Hola amigos de YouTube, muchas gracias por estar viendo este video, ya saben, suscríbanse al canal donde en el canal, pues bueno, van a encontrar reseñas de viaje y en esta ocasión estamos nuevamente a regreso aquí con nuestros amigos del Royal Park de Estapas y Guatanejo en este bello puerto que nos recibe con los dedos abiertos nuevamente y bueno, estamos aquí con nuestro buen amigo Horacio Horacio está aquí en representación de los restaurantes La Veranda y el restaurante italiano también, que nos va a compartir pues toda esta situación que está viviendo en tiempos de COVID y bueno, cedo el micrófono a nuestro buen amigo Horacio que nos va a platicar un poquito al respecto, Horacio Bueno, pues me da mucho gusto que esté con nosotros en primera vez está usted y bueno, nosotros estamos tratando de, no de sobrellevar, de llevar la contingencia como realmente se nos ha solicitado por parte de la Secretaría de Salud y bueno, hasta el momento no hemos tenido problemas con nuestros huéspedes han llegado al destino, han llegado al hotel y se les ha atendido como se merecen porque realmente pues hoy en día tenemos que hacer eso para que nuestros visitantes en el hotel disfruten de unas buenas vacaciones y su estancia sea placentera Vemos Horacio también los protocolos de seguridad que tienen ustedes en tanto a sanidad y prevención de la epidemia filtros en la entrada, dispensadores de gel antibacterial, toma de temperatura inclusive hay mucha señalética por todos lados que anteriormente no existía esto Horacio, platícanos un poquito más ya para entrar a la zona del restaurante ¿Cómo está ahí la cuestión del protocolo de sanidad para entrar a un restaurante? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como usuarios, como huéspedes Horacio? Bueno, pues más que nada cumplir con las normas de sanidad como es su cubrebocas portar el cubrebocas dentro de las áreas de los restaurantes y bueno, contamos con nuestra señalización en las entradas de ambos restaurantes también con la finalidad de cuidarnos todos en el momento que estamos viviendo y bueno, ya metiéndonos a las áreas de los restaurantes bueno, en el área del veranda pues tenemos un servicio que es buquet marcado también con nuestra sana distancia todo mundo llega al restaurante con su cubrebocas pasa la línea del bufet cortando su cubrebocas y ya en el momento del servicio pues ellos se despojan de su cubrebocas pero hasta el momento pues hemos ido llevando en forma lo que se nos ha solicitado hablamos del veranda en cuestión del italiano bueno, el italiano es un restaurante un poco más formal donde a los turhuespedes se les solicita vestir por mal casual tenemos un protocolo de edad de menores de 10 años hacia arriba y pues este es el único detalle que tenemos en este restaurante más que nada está enfocado en las personas adultas para que durante su estancia estén con nosotros pues pasen un rato agradable, una noche agradable disfrutando de un buen platillo, de un buen vino que es característico es característico esto que nos platica Horacio una buena estancia, agradable, un buen vino una buena cena con toda la tranquilidad del mundo me llama mucho la atención que eso no se había visto no lo había visto yo en la cadena los utensilios que nos entregan sanitizados en una servilleta envuelta eso es garantía sin duda alguna de que ustedes están protegiendo a los huéspedes y cumpliendo con la norma así es, es parte del protocolo es parte del servicio hoy en día pues este nuestro servicio ha venido evolucionando y bueno creo que nuestros huéspedes lo han tomado para bien y así lo estamos manejando ya no se montan las mesas como antes todo el utensilio el equipo de servicio pues lo vamos poniendo en el momento que el huésped va llegando precisamente para crearles una una seguridad para probar sus alimentos claro y ya para cerrar mi querido Horacio tú querías a las personas que al auditorio que tenemos nosotros que nos ven en todas partes del mundo para que vengan aquí a Estapas y Guatanejo en especial aquí con nuestros amigos de Royal Holiday ¿qué les dirías para que vengan acá y reactiven la economía? invítalos por favor No pues ahora sí que la invitación está hecha para que vengan y nos visiten y disfruten de unas buenas vacaciones en este paradisíaco puerto de Ciudadanejo y la verdad los vamos a recibir con los brazos abiertos creo que todo el equipo de operaciones en los restaurantes tanto internos como externos estamos esperándolos con los brazos abiertos para que pues de una u otra manera como desea usted apoyemos a la economía y bueno nos beneficiamos todos Claro así es amigos bueno pues ya lo escucharon de vivo a voz y de primera mano de las personas que están aquí directamente involucrados en la operación del desarrollo Royal Park vengan a los hoteles vengan a la cadena consuman todo lo que hay aquí hagamos economía todos juntos vamos a seguir adelante de esta situación y me quedo Horacio no me queda otra cosa más que decirte muchas gracias por la atención los servicios y agradecerte no no al contrario es un placer y bueno pues la invitación nuevamente a que vengan aquí a Iztapas y Guatanejo a disfrutar de todo lo que tenemos en el área de Puerto ok amigos pues recuerden suscríbanse al canal compartan dejen los comentarios dudas y todo estamos para servirles y estamos en Iztapas y Guatanejo con la gente de Park Royal gracias gracias Gracias.